Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de PHP. El día de hoy pues ya terminamos la agenda, pero sin embargo dentro de la agenda ocupamos lo que es el método GettyPost para el envío de datos, solamente se llegó a mencionar, pero sin embargo no se le dedicó un video como tal a tratar este tema. Entonces el día de hoy va a ser lo que nos corresponde. Muy bien, seguramente a estas alturas del curso o durante este video ya todos han escuchado hablar de que para el envío de datos tenemos Get y tenemos Post y si nosotros nos preguntamos cuál es la diferencia entre ellos, muy posiblemente la mayoría responda que Get se ve por la URL y Post no, que Get no es seguro por lo mismo de que se ve y Post sí. Sin embargo, las diferencias van más allá de ello. Entonces, ¿qué es lo que realmente está diferenciando estos dos métodos de envío? O si nosotros podemos hacer prácticamente lo mismo, porque existen dos y no solamente uno para el envío de datos. Muy bien, pues tenemos algunas diferencias que nosotros podemos apreciar en esta tabla. Vamos a ir viendo una por una. En primer lugar, y la más importante o la más conocida, es que como dijimos, en el método Get o en el envío por Get, es visible dentro de la URL, es decir, en la dirección de la parte superior del navegador, nosotros podemos ver lo que son los datos que estamos enviando, mientras que en Post nosotros no podemos hacer eso. Segunda parte, el almacenamiento en caché. Algo que sí se puede hacer es que todo lo que se transmite por método Get, al ser una dirección de la URL, se puede guardar dentro de la memoria caché. Y en caso del Post, pues como tal no se puede realizar esta actividad. Lo cual también nos lleva al siguiente punto. Como el Get es algo que es simplemente una URL, o que se puede tomar como una URL, lo podemos guardar en marcadores. Dentro del navegador ustedes pueden guardar algo por método Get dentro de favoritos. Y en cambio en el Post no. Que esto a su vez nos da pie hacia otra cosa. Todo lo que es por método Get, al ser una URL, se puede indexar dentro de los navegadores. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que Google, o buscadores de ese tipo, pueden añadir a sus directorios las direcciones de las páginas web. Por ejemplo, imaginemos que... O pongamos el ejemplo de esa programación, que tiene una URL de cursos. Entonces, dentro de Google se está guardando la información de que existe una URL que es www.sprogramacion.com y existe una URL dentro que es sprogramacion-cursos. Entonces, si nosotros enviamos algo por el método Get, esto también se puede indexar dentro de esos navegadores. Por ejemplo, si tenemos, no sé, página.com y luego viene algo por método Get, tenemos el signo de pregunta, el nombre de la variable, igual a el valor que nos está dando. Eso Google lo puede mostrar incluso en el buscador. ¿Qué es lo que va a dar como consecuencia a esto? Que si nosotros... Ya lo vamos a ver ahorita en los últimos dos puntos. Pero si nosotros enviamos información, consultamos o eliminamos por el método Get, puede haber la posibilidad de que Google o algún buscador lo indexe en sus direcciones y que cualquier persona pueda acceder a ello. Imaginemos que tenemos un sitio web o un sistema dentro de Internet en donde por el método Get se nos ocurrió insertar un producto. Entonces, imaginen que esa dirección les aparece a las personas y esas personas entran a la dirección de Google. Lo que nosotros tal vez no queremos es que cada vez que entren van a estar insertando un producto, cuando esa acción era algo interno de nuestro sistema. Entonces, ahí es donde debemos de tener cuidado. Ahora, en cuanto a seguridad, si usamos datos confidenciales, por ejemplo, también imaginemos que mostramos un password o que enviamos un password por la URL, pues es algo que no se recomienda que estemos nosotros haciendo por el método Get, porque se puede ver a simple vista. Sin embargo, en Post, pues sí, no es visible y se pueden enviar. Ojo, no por esto estamos diciendo que en Post es indescifrable o que es totalmente seguro, porque también tiene sus riesgos. Recordemos que los dos son peticiones de tipo HTTP y pueden ser intercedidas en cualquier momento. Simplemente que Get es más visible. Sin embargo, no por eso es totalmente seguro el método Post. Otra característica es las restricciones de longitud. Al ser Get parte de la URL, una URL tiene una cierta longitud determinada. Si nosotros vamos, por ejemplo, a un servidor X, por así decirlo, tenemos aproximadamente una longitud de unos 4.000 caracteres. Esa longitud puede crecer o disminuir dependiendo de la configuración del servidor e incluso de los navegadores. Los navegadores como tal también tienen cierto límite, mucho más grande. Hablamos de alrededor de unos 60.000, por ejemplo, en Firefox y algo parecido para los otros navegadores. Pero entonces, nosotros tenemos ese límite para enviar datos. Cosa que en Post como tal, al no enviarse por URL, pues no tienen ese límite de caracteres. Y ya por último tenemos las características. Recordemos que las cosas básicas de algún sistema o que se pueden trabajar sobre alguna tabla es el CRUD CREATE, READ, UPDATE, DELETE o CREAR o INSERTAR, LEER, ACTUALIZAR y ELIMINAR. Como bien dijimos, como GET se muestra por la URL y como podemos acceder a ella a través de cosas como el navegador, entonces se recomienda que solamente para consultar nosotros hagamos uso del método GET. Si nosotros tenemos alguna página que es página.com y luego una variable, por ejemplo, ID igual a 5, pero que lo que hacen no es insertar, sino consultar, entonces eso puede ser dentro del método GET e incluso si alguien entra, lo único que va a ver es una consulta. Pero operaciones ya más delicadas como es insertar, actualizar o eliminar se recomiendan mediante el método POST. sin embargo, como ustedes saben, cualquiera de GET o POST pueden hacer las cuatro operaciones. Solamente va a depender de cada uno y de las diferencias que ustedes vayan viendo o lo más apropiado que ustedes estén dándose cuenta al momento de realizarlo. Como pueden ver ahorita con la tabla, hay ventajas de POST y ventajas de GET. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para terminar este tema, donde hagamos un programa que se encargue precisamente de eso. Entonces vamos a empezar a crear nuestro ejemplo. También si por alguna razón alguien no ha visto GET y POST en programación, no se preocupe. Precisamente para esto es el ejemplo. Para que nosotros podamos ver esas diferencias que anteriormente se habían mencionado. Pues vamos a crear nuestro HTML básico, que es el DOCTYPE HTML GA-TITLE-BODY. Recordemos que es con control espacio, se puede crear eso únicamente colocando HTML. Y entonces el día de hoy es GET contra POST. Bueno, GET también hay que ponerlo en mayúsculas porque si no parece que está en desventaja. Entonces vamos a crear nuestro formulario y ya vamos a hacer aquí adentro lo que es el envío de información. Muy bien, entonces tenemos nuestro pequeño formulario. Le decimos que el action o hacia donde se van a enviar los datos va a ser aquí mismo, por lo que lo dejamos vacío. Y el método, en este caso primero vamos a ver GET. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Únicamente vamos a tener un control o un campo de texto que se llame nombre. El cual va a ser de tipo texto y va a ser nombre. Y le vamos a decir que también va a ser requerido para que no se pueda dejar en blanco. y vamos a tener otro que se llame edad que igual es un input de tipo texto texto que va a ser de nombre edad y que también va a ser requerido. No sé si ya lo habíamos platicado o ya lo había dicho en algún tutorial de PHP si solamente sigue en el curso pero ya cambié el teclado o bueno, ahora ocupo uno de goma para grabar. Entonces yo espero si haya disminuido mucho el sonido de las teclas al momento de escribir porque si era una gran desventaja dentro de los tutoriales que estábamos grabando. Entonces pues ahorita ya no se escucha o espero ya no se escuche tanto el ruido y así sea más cómodo para ustedes estar siguiendo lo que es el tutorial. Por último vamos a crear un input de tipo submit que se llame botón y que de valor tenga saludar. Entonces ya tenemos nuestro formulario tiene nombre tiene edad y es un input de tipo submit para poder enviarlo. vamos a colocarlo si ustedes gustan dentro de un fillset nada más para darle un poquito de más presentación que no se vea tan raro y dentro de él pues vamos a cortar los elementos para que queden dentro de un marco. entonces aquí los podemos poner y finalmente ponemos un legend o un título para ese marco que se llame get y post los voy a guardar vamos a probar dentro del navegador y aquí me aparece ya mi pequeño formulario get y post entonces ahora ¿cómo hacemos el tratamiento de esos datos? pues bien puede ser incluso dentro del fillset que yo decida abrir mis llaves de php y ¿qué es lo que vamos a hacer? podemos hacer una validación de si el usuario ya mandó algo ¿cómo hacemos esta parte? con un if y recordemos que tenemos un método que se llama iset que nos permite ver si una variable existe o tiene algún valor entonces le voy a decir si existe alguna variable por método get que se llame botón que es el que tenemos aquí arriba significa que el usuario ya presionó ese botón y ya existe algo o ya mandó algo entonces vamos a decir bienvenido dos puntos vamos a concatenar lo que recibamos por método get que se llame nombre y concatenamos una palabra que es tienes y nuevamente el método get con la edad ahora mucho cuidado con esto si se dan cuenta a pesar de que en el método está en minúsculas nosotros accedemos a él mediante mayúsculas y la forma de acceder es el signo de pesos guión bajo get y entre corchetes y comillas el nombre que le asignamos al campo eso debe de ser dentro del atributo name entonces voy a guardar voy a actualizar mi página y entonces aquí le pongo nombre Jesús edad 25 ya estoy grande y ya lo mandamos y nos aparece Jesús tienes 25 ahora como bien decíamos anteriormente en el video la característica principal o la más visible del método get es que los datos pasan mediante la url y ahí tenemos la url es la parte de arriba del navegador donde se muestra la dirección tenemos localhost mi carpeta mi archivo de php un signo de pregunta y se colocan nuestros datos nombre tu mandaste Jesús edad tu mandaste 25 y mandaste un botón que se llama saludar entonces como podemos ver ahí tenemos lo que se envía a través del método get como les decía que desventaja hay en esto o algo de lo más marcado es que si yo por ejemplo tengo un input input de tipo password en caso de que yo mande imaginen por ejemplo la contraseña de facebook que se mandara así namepass yo actualizo envío nuevamente mis datos Jesús 25 y mi contraseña que se me ocurre hola para no arriesgarme a poner cosas que no debería y aquí lo tenemos cualquier persona que en ese momento llegue a voltear a nuestro formulario si aprende a leer rápido obviamente puede ver esa contraseña entonces con datos sensibles o de este tipo pues no se recomienda como tal hacer el envío de datos por get porque cualquiera lo puede ver ah bueno se me olvidó que le pusimos el require entonces como les decía pues aquí se puede ver absolutamente todo lo que yo mande sin embargo recordemos que esto por método get se puede guardar dentro de los navegadores o inclusive dentro de favoritos por ejemplo si yo presiono control d creo que ahí aparece un poco del lado derecho voy a presionarlo nuevamente bueno ya no me salió ahí está yo lo puedo guardar en mis marcadores como favoritos para yo poder acceder en cualquier momento cosa que también no es conveniente si esta url inserta algún producto porque cada vez que yo ingrese a esa url en automático se va a insertar alguna cosa a mi base de datos entonces ya que tenemos esto pues veamos lo que sería la diferencia con el post yo le voy a poner aquí post esto se queda igual pero ahora le digo que vamos a recibir todo por post esto es por post esto es por post y esto es por post y vamos a actualizar nuestra dirección nuevamente ahora ya envío jesús 25 y me arriesgaría a poner mi contraseña real pero no vaya a salir mal o tener un error como a veces nos pasa y se muestre entonces mando nuevamente el hola como contraseña y se activa la acción detecta que nosotros dimos click en el botón que se envía algo por el método post y me dice bienvenido jesús tienes 25 años sin que se muestre nada dentro de la url entonces como podemos ver ahí está lo que sería el uso básico de get y de post ahora si nosotros por ejemplo antes de que terminemos si quisiéramos actualizar esta página aparentemente es la url entonces no habría problema pero hay una diferencia si yo coloco f5 me dice que los datos se van a volver a reenviar entonces todo lo que está dentro de post o lo que enviamos como post se está actualizando como tal o se está volviendo a enviar entonces también ese es un detalle es diferente como les dije presionar f5 y actualizar a colocarme la url y refrescar mi página ahora si sin el envío de post eso es muy importante en post tenemos esa diferencia entre el f5 o entre el actualizar nuestra url como tal pero bueno ya mencionamos varias características ya dependerá de cada uno de ustedes en que momento lo ocupan no es que uno sea mejor que el otro cada uno tiene ventajas y desventajas pero pues ahora si depende del proyecto depende de ustedes como programadores yo espero les haya gustado espero también haya una diferencia del audio con el teclado de goma y esto sería todo por el día de hoy mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial con el video